Acá estamos de vuelta con los dueños del circo, continuemos. Mi vida, yo estoy mala, yo estoy mala. En la pausa comercial tenemos un relajo porque tenemos un actor internacional invitado. Él se llama Carlos Montilla, ha estado de TV Tour desde hace varios días. A lo mejor ustedes lo han visto, pero no ha llegado a un lugar como la carpa cirtera. No, está asustado. ¿A quién me la va a pasar bien, carajo? La cara de asustado. Mira, él no se ha ido por sus manos y yo... Carlos, bienvenido a los dueños del circo, ¿cómo está? Esta vez estupefato, con las insinuaciones de la pitoniza. No, aquí hablando de organicidad. Debemos ser orgánicos y paquetes. Y paquetes, juntos también. Debo admitir que estoy un poquito tenso. Yo me encargaré de desestresar. Habla de qué nos trae. Mira, tengo la gran oportunidad de venir a República Dominicana. En esta oportunidad para hablarles de lo que estoy haciendo, por supuesto. Pero muy en especial acerca de un taller de actuación que voy a hacer este sábado, es decir, en dos días, acá en República Dominicana, donde la idea es formar las bases para aquellas personas que quieren empezar en este mundo o los que ya están iniciados en ella, bajo un concepto de excelencia. Es decir, que vamos a empezar a hacer trabajos orgánicos, hablando de la palabra organicidad. Orgánicos, es decir, que sean verdaderos. Aquí el objetivo no es pretender ser alguien, sino serlo. Y para ello hace falta ciertas técnicas, cierta información, estudio, observación, mística. Es decir, una serie de cosas que yo me voy a encargar de, después de 30 años de experiencia, un poco más, pero no empiecen a sacar cuentas allí. Carlos, es un taller intensivo de actuación. ¿Cuántas horas tendría este taller el sábado? Es de 9 a 4 de la tarde. Hay un intermedio justo en la mitad para refrigerio y todo lo demás. La primera parte va a constar de teoría, de información. La segunda parte es todo práctico. Vamos a tener un cámara, un video. Es decir, vamos a hacerla bien dinámica de manera que lo que puedan aprender en esa primera parte lo puedan ejecutar en la segunda. Porque hay mucha gente por allí que tiene mucha teoría y te habla de Stanislavski, de Meissner, de Grotowski, cómo te debe mover en escena, que no sé qué. Pero a la hora de interpretarlo, pues se quedan en el aparato. Porque tú dices, bueno, ¿y dónde están todos estos conocimientos? Un actor que quiera llegar a ser un buen actor tiene que meterse en el ruedo y empezar a aplicar ciertas técnicas y conocerse a sí mismo y profundizar en sí mismo para ser real, para ser verdadero. ¿Mi vida? Porque va a ser un buen actor, porque mi vida no es la que uno me gusta. Mi vida en ese curso uno va a aprender cómo a llorar, a besar, a sorprenderse y todo. ¿Quiere coger clase de diablo? Mira, yo lo quiero coger de diablo. El curso, el curso. ¿Quiere cogerlo de diablo? El curso, lo quiero coger de diablo. Mira, en esto vamos a explorar emociones y evidentemente cuando tú exploras emociones estás hablando de tristezas, de llantos, de excitación. Uy, de locurias, de locurias, pasión. Estamos hablando de un abanico de sentimientos. ¿Qué sentías ahí cuando estabas besando a Lili B. Morillo? ¿Sentías lo que estaba sintiendo el personaje? ¿En serio? Amor, amor, yo no sé, habría que preguntarle a ella. El paquete. Pero... ¿Quiere ser la cuatro? ¡Mira, no vaya, vaya! ¡Mira ahí! ¡Epa! Están siguiendo actualmente en Los Ángeles, California. ¡Ah! Sí, yo estoy en Los Ángeles, vivo en Los Ángeles. Y bueno, me escapé unos días para acá para hacer esto, porque me encanta la idea de dejar una semillita allí en mucha gente. Sobre todo. Este, para que en su futuro, pues, ellos tengan como referencia que actuar, no, no, la referencia no puede ser, de pronto, las telenovelas que se hacían actualmente, que estaban inclinadas hacia el melodrama. No, tiene que ser algo más actualizado, más real, más... Es oportuno que venga la República Dominicana, ya que estamos en una era donde en nuestro país se está haciendo mucho cine, se está haciendo mucho teatro. Y que, bueno, esperamos de que los actores informados que quieren utilizar información, pueden tener la oportunidad de hacer un taller intensivo este sábado 1 de diciembre. Ahí está en pantalla el contacto que deben de llamar y reservar tu cupo a través del 1-954-627-2461 y también el 809-697-3373. Y atención a todos los directores, mi amor, de cine. Atención a todos los directores, mi amor, para que no tengan gente actuando malo ahí. Comuníquese con Carlos, mi vida. Carlos, voy a ser tu relacionadora pública. Sí, no, no, perfecto. Voy a manejar todo ese paquete de emociones. Claro. Ya quedó bien claro lo que está ayer. Háblanos de un proyecto que trae próximamente en República Dominicana, a inicio del próximo año. Sí, mira, esta es una película que vamos a empezar a rodar a principios del año que viene. Se llama El Escuadrón y está basado en hechos de la vida real que nos van a sorprender. Yo cuando supe de esta historia, pues me enamoré. Estamos todavía haciendo los toques finales del guión. Les garantizo que va a crear muchísima polémica. ¿Con quién va a ser esto? Con Robertico, con Alfonso Rodríguez. Con Dalisa Alegría. Dalisa Alegría. Con Dalisa Alegría, bueno, su compañía Dalisa Alegría Productions. Igual que Ram Pictures, son los encargados de la producción. KD Productions, son los que están como que... Son el cerebro, el detrás de todo esto, armándolo, el rompecabezas. Dirigido por Carla y David, que se han portado súper bien conmigo. De verdad que se los agradezco mucho. Y entonces esta es una película que vamos a comenzar a rodar el año que viene. Y me tiene súper, súper entusiasmado. Antes de despedirte, Carlos, te voy a hacer la pregunta. Que todas las mujeres, hombres y niñas... O que tú quieres saber. O que tú quieres saber, mi vida. ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo! Por favor. Pero ahora me ha puesto un interés. ¿Cuál es tu situación actual? ¿Estás casado, soltero, divorciado, duro? Mira, yo estoy casado desde hace como 20 y pico de años. ¡No, hombre! ¡Fue un placer haber tenido tanto... ¡Ok! ¡No, hombre! ¡Bueno, ok! ¡Era es cuando que estaba... ¡Ah, cuando! ¡Mi vida! ¡Oye, mira! ¡Oye, mira! ¡Oye, mira, cosa! El curso era el viernes y se llenó. Este, mi amor, ya va camino a llenarse. Extra. Y si mi amor se llena este sábado, también el domingo lo queremos. Pudiera ser, ¿por qué no? Eso se podría recordar. ¿Has comido cosas dominicanas? Sí, sí, sí. ¡Uf! Sí, 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 sí. ¿Qué otra cosa? ¡Pavo al horno! ¡Mofonguito! ¡Sancocho! ¡La bandera! Algunos de ellos no, pero sí, sí vengan el sancocho. Tienen que tener cuidado, porque aquí está un actor británico. ¿Tuviste la película 300? Sí, claro. Ajá. Bueno, Gerard Butler está aquí y está interno en una clínica con el culo... Perdón. Con diverticulitis. ¡Diverticulitis! ¡Ya va, ya va! ¡Ya va! ¡Son las cuatro, David! ¡Ya va, ya va! ¡Mira qué problema! La palabra incluye una palabra sabrosa en el medio. ¡Diverticulitis! ¿Qué es una diverticulitis? ¡Mirina, qué es alegre! ¡Mi amor, qué es alegre! ¡Qué es alegre! ¡El puente! Pero primero estuvo en Haití, entonces entonces a veces se puso malo... Con los haitianos o aquí, mejor. Con los dominicanos. Se fue allá, que le dieron una vaina podría. ¡Ay, no, no, no! ¡Te lo juro, hija! Bueno, pero tú lo podrías suplantar, porque tú estás entrenado. ¡Sí! ¡Y tú también sufres de... ¡Sí! ¡Y también te gusta la diverticulitis! ¡Y también te gusta la diverticulitis! ¡Cano, gracias por acompañarnos! Un placer, gracias por invitarme. Y bueno, nada, muchos éxitos. ¡Suerte para todos ustedes! Esto es el dueño del circo, no le cambió a regreso. ¡Mirina, ahí culitis! ¡Dame besos así en asociación!